expertos en lo paranormal afirman que los juguetes de propietarios quienes fallecieron en circunstancias horribles el demonio suele poseerlos aunque todavía exista cierta incredulidad sobre este fenómeno sobrenatural en la actualidad continúa presentándose casos de muñecas poseídas por espíritus malignos pero es el caso de la muñeca peggy que es entre una de las muñecas más poseídas espeluznantes y famosas del mundo pero lo más extraño de este caso es que existen personas quienes luego de ver fotos y vídeos de la muñeca presentaron ciertos síntomas como dolores en el pecho, náuseas y fuertes dolores de cabeza por lo que se tejió una leyenda urbana de quienes miren a la muñeca peggy se enfermarían o llegarían a experimentar algún malestar lo cual nos hace pensar que la muñeca peggy estaría poseída por una o muchas entidades demoníacas se cree que la muñeca peggy está poseída por el espíritu de una persona judía que murió en el holocausto nazi pero existe otra evidencia que sostiene que está poseída por el espíritu de una mujer nacida en 1946 en holanda park en londres que murió de una enfermedad relacionada con el pecho posiblemente un ataque de asma pero la persona que relató que la muñeca estaba poseída fue jenny harris una investigadora de lo paranormal jenny afirmó que su anterior dueño estaba tratando de deshacerse de la muñeca porque ese juguete había sido responsable de una serie de pesadillas aterradoras y inexplicables problemas de salud y diversas experiencias misteriosas que padeció él se despertaba cada noche con fiebre y muy nervioso comentó jenny no importaba dónde colocaba la muñeca en su casa las pesadillas continuaban luego sufrió graves enfermedades y extrañas alucinaciones cuando se recuperó él no vio ninguna otra opción que deshacerse de la muñeca porque estaba convencido de que era el centro de todo lo que le estaba pasando después de que ella había adquirido la muñeca jenny comenzó a utilizarlo como el centro de una serie de vídeos en youtube que muestra su intento de comunicarse con cualquier espíritu que pueda poseerlo luego de que la chica subiera el primer vídeo pronto sin embargo comenzaron a emerger personas que sufrieron de una serie de síntomas peculiares después de ver los ojos de la muñeca en el vídeo puesto que los usuarios comentaron que sentían dolores de cabeza náuseas y malestar en el pecho incluso alguien sufrió un ataque al corazón además otras víctimas aseguraron que las bombillas de su casa comenzaron a explotar después de ver las imágenes de la muñeca de igual manera una mujer dijo que el monitor de su computadora se bloqueó en una de las imágenes de la muñeca y la habitación se enfrió misteriosamente cuando sintió una presencia siniestra unas 80 personas han tenido experiencias aterradoras después de ver imágenes o vídeos de peggy explicó jenny fue entonces que luego de leer los mensajes de las personas aterrorizadas que le llegaban a su facebook jenny agarró a peggy y la llevó a un área de aislamiento y le pidió que dejara de atormentar a las personas al parecer todo volvió a la normalidad una gran cantidad de personas entre ellas dos médiums han dicho que cree que tenga vínculos con holocausto nazi y posiblemente la muñeca perteneció a una niña judía hemos llevado a cabo sesiones escritura automática con ella en la que las palabras estrella y el nombre david surgieron por lo que existiría un posible enlace allí existen vídeos de jenny harris y la muñeca peggy los links estarán en la descripción del vídeo pero ya de antemano te lo advertiré por nada del mundo mires a la muñeca peggy y mucho menos a sus ojos y temerarios y temerarios no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo más información como ésta o si quieres que hable de algún tema de tu agrado puedes comentar me encuentras en facebook y en twitter muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que duermas bien hasta la próxima